Un saludo para ti. Hoy es 14 de noviembre. Hoy meditamos el Evangelio de Lucas, capítulo 18, del 1 al 8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle, hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo, aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a inoportarme. Le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y el Señor añadió, fíjense en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche, o les dará largas, les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre encontrará esta fe en la tierra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues, estamos aquí delante del Señor. Y qué hermoso recordar que en el mismo Evangelio, pues el Señor nos invita a hablar con insistencia. Y que el ejemplo, pues, que va a pedir ayuda de noche y que es atendido por haber insistido tanto. Y este ejemplo del Evangelio de hoy, la insistencia, la constancia, pues nos tiene que ayudar mucho en la vida diaria. Y hay unos detalles de este texto del Evangelio que son muy importantes resaltarlos. Aquella mujer viuda, y las viudas, al igual que los huérfanos, eran personas desprotegidas. Eran desamparados, eran excluidos. Y también aparece aquí el juez corrupto, incapaz de pensar en el bien de los demás. Parece que no solamente no temía a Dios, sino que además no respetaba a los seres humanos. Y Jesús pone el ejemplo de esta viuda, que tiene que pedirle justicia a este juez corrupto, que parece imposible que la escuche y la defienda. Y sin embargo la viuda insiste, 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 hasta que logra que el juez, por cansancio, le haga justicia. Y Jesús aprovecha esto, nos enseña que así debe ser nuestra oración, segura, insistente, perseverante, reiterada, apremiante. No lo olvide nunca, segura, insistente, perseverante, reiterada, apremiante. Y no se trata de repetir largas oraciones de la boca, nada de eso. Sino pedir con sencillez, con confianza, con humildad. Y nunca cansarse, nunca dudar. Y una súplica débil es señal de una fe débil, que no crece. Y esa súplica poco frecuente, pues muestra en realidad, pues, que estamos fríos. Así que la invitación del Señor es a orar. Y por eso, dígamosle con fe, con confianza, Señor, enséñame a orar. Señor, regálame la fe inquebrantable, la confianza insistente de aquella viuda desamparada. Ayúdame a reconocer con humildad que Tú eres el Padre providente, que dependo de Ti y que sin Ti no puedo hacer nada. Sin Ti no puedo lograr nada. Dame esta fe inquebrantable, Señor. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre Ti y te acompaña siempre. Un abrazo. Feliz día.